Porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza Les damos la bienvenida a este paisaje humano Somos Lenin Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos Bien, les damos la bienvenida a esta nueva edición de Paisaje Humano Somos Lenin Wilhelm y José Luis García y hoy queremos compartir con ustedes un programa sobre un tema Que de una u otra forma nos ha tocado, ya sea de manera directa o indirecta Un tema que todos los días a través de la prensa o a través de los distintos medios de comunicación Estamos conociendo sobre él Un tema que en algunos momentos se ha convertido en la peor noticia que una persona puede recibir Hoy vamos a hablar sobre el cáncer, inicio o final Bienvenidos a Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram Arroba Buena Vibra Radio En la página web BuenaVibraRadio.com O puedes bajar en tu teléfono inteligente la app disponible en Android y Apple También pueden seguirnos a través de las redes sociales del programa Arroba Paisaje Guión Bajo Humano En Instagram, Twitter y Telegram Y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano Una mirada a lo que somos Bien, estamos de vuelta entonces para continuar o dar inicio a esta conversación sobre el cáncer Te invitamos a que te conectes con nosotros al encuentro virtual que tendremos inmediatamente al finalizar este encuentro Muy sencillo, simplemente tienes que ir a cualquiera de nuestras redes sociales Y allí conectarte directamente para que puedas hacer preguntas, consultar dudas, inquietudes sobre este tema tan, tan interesante Y para conversar sobre este tema tenemos a un especialista, el doctor Luis José García Médico ginecobstetra con muchos años de experiencia Quien además se encuentra desde hace un tiempo y en la actualidad Investigando sobre el cáncer en una institución muy reconocida en los Estados Unidos Él es quien nos va a acompañar hoy para hablar de este tema Bienvenido Luis José y gracias por acompañarnos Gracias, gracias por tenerme, buenos días Bien, para comenzar a conversar sobre este tema me gustaría que empezáramos por el principio ¿Qué es realmente el cáncer o qué entendemos por cáncer? Porque es una palabra que utilizamos de manera frecuente Pero que debe tener una explicación realmente médica Además de que hay tantos tipos distintos de cáncer Ataca tantas zonas diferentes que por lo menos a mí se me presenta sin miedo ¿Qué es el cáncer? Bueno, el cáncer lo podemos entender como un grupo de enfermedades No es una sola enfermedad, sino un grupo de enfermedades En las cuales las células del cuerpo se reproducen muy rápidamente Y tienen muchos cambios genéticos Que las hacen hasta cierto punto vivir más del tiempo que ellas pueden vivir Se reproducen irregularmente y pueden vivir mucho, mucho tiempo Que no es algo normal con las células del cuerpo Ok, entonces podemos decir que el cáncer es un problema a nivel celular Es un problema a nivel, exactamente, un problema a nivel celular Un cambio genético en la célula Ok ¿Y qué activa ese cambio, doctor García? Bueno ¿Por qué se produce esa irregularidad? Normalmente las células son como seres humanos Ellas son creadas, crecen, se reproducen y luego mueren Y las células tienen una información genética dentro de ellas Que es el DNA Que es lo que hace O ADN en español Que es lo que hace que la célula tenga su función Por ejemplo, nosotros tenemos células en todas partes del cuerpo Y todas tienen funciones diferentes Y todas tienen la característica de que van a morir Ellas se programan para morir Es como, ellas cometen como un, si pudiéramos decir hasta un suicidio Ellas tienen un momento en el cual ya no Las funciones comienzan a degenerar Y ellas mismas se destruyen Toda la información que la célula Toda la función que la célula va a hacer durante su vida Está en el ADN Y cada ADN El ADN de todas las células es el mismo En todos nosotros el ADN es el mismo Lo que cambia es Cómo el ADN se expresa Por ejemplo, las células del hígado tienen una función Las células del riñón tienen una función Pero cuando una célula se hace cancerosa Es porque hay mutación dentro de la célula Que le dicen, en vez de la célula decirle Vas a morir en tanto tiempo Porque cada célula tiene un ciclo de vida diferente El cambio en el ADN hace que la célula se haga inmortal Y se divida de manera irregular Porque la célula se divide de manera muy irregular Pero los cambios genéticos, que son muchos Dependiendo del tipo de cáncer Hacen que la célula no muera Sino que se reproduce y se reproduce de manera muy irregular y violenta Y eso hace que la célula crezca en lo que llamamos En forma de tumores Porque el tejido normalmente tiene una urbanización Pero cuando hablamos de cáncer El tejido está en un crecimiento totalmente desorganizado Ok Entonces, al crecer la célula de manera irregular Esa cantidad de células que no deberían estar ¿Es lo que va a generar el tumor? Sí, es el crecimiento irregular Todas las células crecen, pero de una manera irregular Cuando las células crecen de manera irregular Forman, podemos decir que son como Dependiendo en el lugar en donde estén Crecen en forma de pelotas Y por eso llamamos tumores Y no solamente eso Estas células que crecen de manera irregular Pierden ciertas características Por ejemplo, las células de los tejidos normales No tienen la capacidad de invadir los vasos sanguíneos No pueden entrar a los vasos sanguíneos O no pueden entrar a los linfáticos Por ejemplo Estas células tienen la característica De invadir los vasos sanguíneos Y es por eso que pueden ir a diferentes partes del cuerpo Y hacer metástasis O entran a los linfáticos O son tan agresivas Que invaden el tejido Y rompen el tejido De una manera tal que el tumor Puede invadir otros tejidos Adyacentes a él Que no es un comportamiento normal En una célula Que funcione normalmente Ok Y esa palabra que Escuchamos muy a menudo Cuando la gente habla de cáncer Y es como la palabra más terrible Es casi como decir que el apocalipsis Esa metástasis ¿En qué consiste? Bueno, la metástasis consiste justamente en eso En la característica que tienen las células cancerosas De invadir los vasos sanguíneos Y los linfáticos Y migrar a otras partes del cuerpo Por ejemplo Alguien puede tener un tumor Vamos a decir en el colon Y las células pueden salir del colon Y luego irse a pulmón Por ejemplo Ok Entonces Es entender como que El cáncer puede estar localizado En un área específica Se puede tratar Pero ya cuando hace metástasis Es como que se riega por todos lados Exactamente Bueno, no tanto como por todos lados Sino que Porque cada cáncer No todos los cánceres Metastizan los mismos lugares A la misma velocidad Por ejemplo Ok Y la característica que tiene el cáncer Es que Ese nuevo tumor Que va a estar por ejemplo En pulmón Son células del colon Que empiezan a vivir En un lugar Donde ellas no No podrían vivir Porque eso es pulmón Ok ¿Verdad? Entonces Y se pueden ir al cerebro Pueden ir a diferentes partes Del organismo Ok Es una condición todavía Más irregular Sí No solamente que son inmortales Sino que van a vivir En otros lugares Que no les corresponden Algo así Ok Exactamente Una pregunta Que yo creo que se está haciendo Todo el mundo en este momento ¿Hay estudios de Quién es más propenso al cáncer? ¿O es simplemente una lotería este tema? Sí hay estudios Hay personas que son mucho más propensas al cáncer Pero la principal causa del cáncer Es el envejecimiento humano Todas las células de nuestro organismo Tienen mutaciones Todos los días En nuestro cuerpo estamos ocurriendo mutaciones Todos los días Pero nosotros Nuestras células Tienen el mecanismo de Identificar la mutación Y corregir el problema Si por cualquier causa Esa célula pasa desapercibida Y esa modificación No es corregida Esa célula se va a reproducir Entonces Otra característica Es que muchas células La mutación del cáncer Hace Hay células por ejemplo Que están dañadas Y nuestro organismo Tiene células Que reconocen esas células Y las destruyen Hay células cancerosas Que crean como una Se ocultan Del sistema inmunológico Crean algo Que las hace invisibles Al sistema inmunológico Y entonces Tienen la posibilidad De desarrollarse Pero Todos nosotros Tenemos el chance De hacer Mientras más viejos Nos ponemos Más chance tenemos De tener cáncer Porque es algo Que ocurre normalmente Ahora Hay casos especiales Hay mutaciones Que se transmiten De familia a familia Hay casos de cáncer Que son más frecuentes Cuando algún familiar Ha tenido cáncer Por ejemplo El cáncer de colon Normalmente El tratar de identificar Si alguien tiene cáncer de colon Comienza a los 50 años Con la colostomía Pero si hay un antecedente De cáncer en esa familia La colostomía se hace antes Porque esa persona Va a tener cáncer Un poco antes Ok A todos No puede dar cáncer Sin tener ningún Antecedente Sin tener Si fumamos o no fumamos Si tomamos licor O no comamos licor Claro Esos son factores Que pudieran incrementarla Pero alguien puede ser Muy sano Y aún así Desarrollar un cáncer A los 70 A los 60 A los 80 Ok Ok O sea que no No tiene que ver Con los hábitos Y ni siquiera Con el tema De la genética Puede suceder A cualquiera Si tiene que ver Con los hábitos Por ejemplo El fumar Está relacionado Con la incidencia De cierto tipo de cáncer El tomar alcohol Está relacionado Los malos hábitos Nutricionales Por ejemplo Alguien que sea Que tenga sobrepeso O alguien que Se exponga A la luz solar Y que no se proteja Tiene más chance De tener un Cáncer Esos son factores Que están relacionados Con el cáncer Pero La principal causa Es el envejecimiento Ok Que todos vamos a tener Pero si por supuesto El cigarrillo El alcohol Están relacionados Con el cáncer Con cierto tipo de cáncer Ok Perfecto Bueno Vamos a hacer Una pequeña pausa Musical Y volvemos Con el doctor Luis José García Hablándonos De este tan interesante tema Y para esta pausa Tenemos a una A un talento Especial Una chica Venezolana María Rivas Que además De talentosa Hermosa Y vamos a escuchar Quinta Anauco De frente al sol Con una mirada Del amor Eres la luz Eres la paz Con una mirada Del amor Te enamoré Me enamoré Con la mirada Del amor Te di un color Con una mirada Con la mirada Del amor Con la mirada Nos aprendimos A querer Con la mirada Del amor Y descubrimos La verdad Que estaba oculta Entre los dos Todo empezó Con la mirada De un amor De un amor Con la mirada De un amor De un amor Hoy que se acaba Tu locura Con sentido Yo te cambio Por mi vida Lo que queda De este amor Y continuamos Acá en Paisaje Humano Una mirada A lo que somos Puedes seguirnos A través De las redes sociales Del programa Arroba Paisaje Guión bajo Humano En Instagram Twitter Y Telegram Y en nuestra Fanpage de Facebook Paisaje Humano Una mirada A lo que somos Compartimos A través De Buena Vibra Radio Porque donde quiera Que estés Estás en Buena Vibra Síguenos En las redes sociales De la emisora Arroba Buena Vibra Radio En Twitter E Instagram Y en la página web Buena Vibra Radio Punto Com O si lo prefieres Puedes bajar la app En tu teléfono Inteligente Disponible En Android Y Apple Bien Regresando A nuestro espacio Paisaje Humano Una mirada A lo que somos Con el tema De hoy Cáncer Inicio O final Y tenemos Un invitado Muy especial El doctor Luis José García Una persona Que está estudiando Que está investigando Sobre el tema Del cáncer En Estados Unidos Y nos está dando Mucha información Muy interesante Muy relevante Sobre esto Y doctor Quedamos entonces En que En este En este espacio En este negro Vamos a hablar Sobre Cómo prevenir El cáncer ¿Existe realmente Algo que nosotros Podamos hacer Para prevenir Este flagelo? Sí Sí Hay Medidas Que pueden hacer A una persona Tener una vida Un poco más sana Como dijimos Anteriormente Hay un porcentaje De personas Que van a presentar Cáncer Sencillamente Por el envejecimiento De sus células Pero sí hay Maneras de prevenir El cáncer ¿Cuáles son? Por ejemplo El cigarrillo Por ejemplo El cigarrillo El fumar cigarrillo Se está relacionado Con ciertos tipos De cáncer Entonces El fumar Es dañino Para la salud En el sentido Que no solamente Puede causar cáncer Está relacionado Con muchas otras Enfermedades Perfección Etcétera Pero el cigarrillo Está relacionado Con la aparición De ciertos tipos De cáncer El tener Una alimentación Balanceada Comer vegetales Con las comidas Comer frutas Por ejemplo El tratar De disminuir El peso En el caso De que tengamos Un sobrepeso Porque el sobrepeso También está relacionado Con la aparición De ciertos tipos De cáncer Otras cosas importantes Podrían ser No tomar alcohol En exceso Porque el alcohol Está relacionado Con ciertos tipos De cáncer Como por ejemplo Cáncer de páncreas Otras cosas importantes Serían Hay cánceres Que están relacionados Con tener una vida Un poco Desorientada Desorganizada Por ejemplo Hay Si Hay ciertos tipos De cánceres Que están relacionados Con 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 la vida sexual De las personas Entonces Si van Las personas Deberían tener Sexo protegido En el caso De que puedan tener Un sexo Una relación sexual Inesperada Otra cosa Que es muy importante En la prevención Del cáncer Es que Como no hay Un solo tipo De cáncer No hay un solo tipo De prevención Para el cáncer Hay cáncer Que son 100% Curables Dependiendo Del tipo De cáncer Por ejemplo El cáncer Del cuello uterino En la mujer Es un cáncer Que es 100% Curable Porque se puede Diagnosticar A tiempo Y se puede Hacer un tratamiento Y esa mujer Probablemente No va a morir Por esa enfermedad Por ese cáncer Que se le Apareció Al cuello uterino Hay cánceres Que son mucho Más difíciles De tratar Por ejemplo Cáncer de pulmón Porque Cuando alguien Ve En el caso Del cuello uterino La prevención Sería que la mujer Vaya normalmente A su ginecólogo Que le hagan su citología Cada cierto tiempo Y el médico Va a ver Si hay alguna alteración Celular O no Pero en el cáncer De pulmón Por ejemplo Cuando ya Uno ve algo En el pulmón Bien sea por una radiografía Por una tomografía O lo que sea Ese tumor Ya ha crecido suficiente Como para que tú Lo puedas ver Porque Células cancerosas Tú puedes tener 100 células cancerosas Y no las vas a ver Puedes tener 1000 células cancerosas Y no las vas a ver Porque no ha creado Un tumor tan grande Como para que pueda ser Identificado Entonces ¿Cuál sería la prevención? La prevención Es tratar de vivir Una vida sana Si se está fumando Evitar El cigarrillo No es que no vas a tomar alcohol Tienes que tomar Con moderación Tener una alimentación Balanceada ¿Ok? Tratar de tener una vida De vivir una vida Un poco más segura En el sentido De que no Vayas a tener Algún tipo de infección viral Porque hay infecciones virales Que pueden producir cáncer Como la hepatitis B Y la hepatitis C ¿Verdad? Esas son enfermedades Que pueden ser transmitidas Por ejemplo La C Puede ser transmitida Por relaciones sexuales Es tratar de tener Una vida sana Sería lo más Lo más importante ¿Y qué acciones? Porque a ver Algo que dijo Muy interesante Bueno Puedes tener 100 células cancerosas 1000 células cancerosas Y no lo vas a saber Sino hasta que Tengas un tumor ¿Qué acciones podemos llevar Para prevenir A tiempo En el caso De que estemos Desarrollando Esta enfermedad Y no lo No lo sepamos Es tratar Bueno Toda persona Tiene que hacerse Un chequeo Un chequeo médico Por lo menos Una vez al año ¿Ok? Las mujeres Por ejemplo Tienen que hacerse Mamografías Y tienen que hacerse Psicologías Para el hombre Es un poco más complicado Porque nosotros Los hombres No Las mujeres Van al médico Que nosotros Nosotros no vamos al médico Porque nosotros decimos Que no nos enfermamos nunca Pero Todo el mundo Debe ir A un A un chequeo Por lo menos Una vez al año Y hay cosas Que hay que hacerse A ciertas edades Por ejemplo La colonoscopía Hay que empezar a hacer A los 50 A los 50 años ¿Por qué? Porque se había diagnosticado Se había visto Que si tú tienes Una colonoscopía A los 50 años Que es normal Probablemente vas a tener Una vida Hasta 10 años más Sin tener ningún problema Y la otra sería A los 60 por ejemplo Ok Y porque Lamentablemente El tipo de cáncer Que no tiene Ninguna manera De prevenirse O de ver Si una persona Lo está desarrollando Porque es imposible Tal vez en el futuro Podamos tomar una muestra De sangre a alguien Y buscar células Cancerosas ¿Verdad? Pero en este momento Es Todavía no hemos llegado A ese nivel Lamentablemente Entonces Es el chequeo Por un médico Y ahí te van a decir Mira A esta edad Tienes que hacerte este examen A esta otra edad Tienes que hacerte este otro Y tratar de De prevenir Alguna enfermedad Porque algunos cáncer Comienzan De una manera Benigna Nosotros utilizamos Términos en medicina Por ejemplo Nosotros decimos Hiperplasia Las células crecen Normalmente Una hiperplasia Es que la célula Está creciendo Más rápidamente De lo que debería Pero todavía El tejido Luce normal Entonces Si a alguien Le hacen un examen Por ejemplo En la mujer En el examen Ginecológico Y ven que las células Están creciendo De manera Muy rápida O el tejido Es más grande De lo que debería ser Un poco más grueso Eso es una señal De que esas células Están comportando Un poco anormal El siguiente nivel Sería la displasia La displasia Es que hay células Allí que no lucen Normales Es como El médico Puede ver O el patólogo En este caso Va a ver Que hay células Las que no lucen Como las normales Entonces ya es un grado Más severo De lesiones Pre-cancerosas Todas esas cosas Podrían hacer Que alguien pueda Hacer un diagnóstico Temprano De una patología De cancer Pero no es sencillo Ok Ahora doctor ¿Cuál es su opinión Sobre las Las terapias alternativas Que se han puesto Tan de moda En los últimos años Y que hay hasta cierto punto Alguna información Dividida En ese sentido De manera responsable Algunas personas Acuden a ellas Pero otras también Acuden a ellas De manera irresponsable Pareciera que solamente Con concentrarnos Y pensar en positivo Pues se pueden evitar Estos problemas O se pueden eliminar Este tipo de problemas Y entonces caemos En el otro extremo ¿Cuáles son Sus recomendaciones En este aspecto? Lamentablemente No hay estudios Que digan Que las terapias alternativas Sean buenos tratamientos Para el cáncer Los tratamientos Para el cáncer Son los que Normalmente conocemos La cirugía Sería el primer tratamiento Porque la cirugía Es el único tratamiento Que erradica El tumor Si se diagnostica a tiempo Se puede sacar por completo La radioterapia La quimioterapia Y luego Una serie De tratamientos nuevos Que se han desarrollado Pero el tratamiento alternativo No hay estudios Que digan Que ese tratamiento Sirva para algo Hay algo bien importante En cuanto a Enfermedades Y pacientes Es una opinión Muy personal Que yo tengo Nosotros decimos Que no hay enfermedades Sino enfermos No todo el mundo Sufre su enfermedad De manera igual De la misma forma Hay personas Hay personas Que son diabéticas Y se comportan Mejores que otras Hay personas Que aceptan Su enfermedad Un poco más Responsablemente Que otras Entonces cuando hablamos De enfermedades Tenemos que tomar en cuenta Que quien está enfermo Es una persona Que tiene Un background Determinado No todas las enfermedades Se van a tratar Igual en todo el mundo No obstante Hay tratamientos Específicos Yo pienso Que lo más importante En una persona Que está enferma Además del tratamiento Que hay que ponerle Etcétera Etcétera Es la La mentalidad Que esa persona Tome Con respecto A su enfermedad Ok Nosotros Yo recuerdo Yo recuerdo Que tenía un profesor En mi carrera En medicina Y él decía Que Toda enfermedad Está relacionada Con tu psique Con lo que tú Con lo que tú crees Y yo pienso Que es cierto Es cierto Y uno lo ve Con los pacientes Hay pacientes Que se echan a morir Hay pacientes Que pelean Hay pacientes Que Que son más positivos Que otros Entonces Eso es muy importante Además del tratamiento Que por supuesto Se le va a dar A ese paciente Muchas veces Los pacientes No solo necesitan El tratamiento Para su cáncer Sino que necesitan Una ayuda psicológica También Tanto ellos Como sus familiares También Porque no solamente Está enfermo La persona con el cáncer Están Padeciendo esa enfermedad Todos los que están Alrededor de esa persona Familiares O amigos Si Todo el sistema Se ve afectado Si Y no solamente eso No es solo La afección física Del cáncer Es la afección La afección psicológica Que esa persona Siente Si tiene familiares Me voy a morir Tengo hijos ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a mantener? Todas esas cosas Pesan además Del sufrimiento físico Por la enfermedad Exactamente Entonces podríamos decir Que estas terapias alternativas Por ejemplo La meditación La oración La gente que se volca Hacia Hacia la espiritualidad Si van a ayudar Porque van a A colaborar A que la persona Se mantenga En un equilibrio emocional En una psique estable Para poder Enfrentar la enfermedad De la mejor manera Mientras hace Los tratamientos convencionales O sea No son sustitutos De tratamientos convencionales Estas Estas terapias alternativas En absoluto No son sustitutos Pero si por supuesto Son importantes Como dijimos anteriormente Cada persona Viene su enfermedad De manera diferente Hay personas Que son muy religiosas Y Y llegan A A tener esa conexión Con cosas que Personas que no somos Tan religiosas No pudiéramos entender Pero por supuesto Que eso lo pudieras ayudar Ayudar Si como no Lo pudiera ayudar Pero siempre pensando Que el tratamiento del cáncer Va a ser un tratamiento De tipo médico Además Perfecto Exactamente Bueno Le queremos dar las gracias Al doctor Luis José García Por acompañarnos En esta oportunidad Y aclararnos Tantas Cosas que tienen que ver Con una palabra Que a veces utilizamos De forma Común Y sin embargo No conocemos Todo lo que Lo que implique Lo que está alrededor Vamos a A despedir Este segmento Escuchando la voz En vivo Para conectarnos Con la vida Aun cuando estamos Hablando De cáncer De la gran Intérprete María Rivas Que nos va A regalar Una hermosísima Canción Con aire español La Violetera Como aves precursoras De primavera De primavera De madrid Aparece Las violeteras Que fregonando Parecen colondrinas Que vampiando Que vampiando Llévenos Te señorito Que no vale Más que un riel Compreme Este es de ramito Compreme Este es de ramito A luz De la hoja Sus ojos Son alegres Su paz Rizueña Lo que se dice Untigo De madrid Polonia Neta y castiza Que el cien Torna a los ojos Le cauteliza Le cauteliza Llévenos Llévenos Te señorito Que no vale Más que un riel Compreme Este es de ramito Compreme Este es de ramito A luz De la hoja Llévenos Llévenos Te señorito Unido Que no vale Más que un riel Y estamos de regreso Compartiendo esta energía En Buena Vibra Radio Porque donde quiera que estés Estás en Buena Vibra Síguenos en nuestras redes sociales De la emisora Arroba Buena Vibra Radio En Twitter E Instagram Y en la página web Buena Vibra Radio Punto com También puedes descargar La app disponible En Android Y Apple En tu teléfono inteligente Para mantenerte conectado A este canal De Buenas Vibraciones Y para comunicarte Con José Luis García Y conmigo Llévenos Puedes hacerlo A través de las redes sociales Del programa Arroba Paisaje Guión Bajo Humano En Instagram Twitter Y Telegram Y en nuestra fanpage De Facebook Paisaje Humano Una mirada a lo que somos Bien y continuamos Entonces conversando Sobre este tema Que es el tema Del cáncer Y para iniciar Esta sesión Nos acompaña Alguien Muy especial Para nosotros Muy especial Y muy querida Además Sí Primero Por ser una extraordinaria Profesional Psicólogo Segundo Por ser una mujer Con una sensibilidad social Tan grande Que la ha llevado A participar Por más de 10 años En una organización Que se ha dedicado Precisamente A trabajar este tema Y apoyar a aquellas personas Que ya sea Padecen la enfermedad O ya sean Se encuentran Cercanas A alguien Con esta enfermedad Es Se nos ayuda Una institución Con sede Tanto en Venezuela Como en Miami Y en tercer lugar Porque también Ha sido una mujer Que ha podido Sobrevivir A esta enfermedad Socorro Naranjo Amiga Madre Además de eso Especialista También máster En programación Neolingüística Y la hemos traído Para que Nos ayude A conversar Sobre Cómo hacer Cuando se padece La enfermedad Cuando somos nosotros Los que hemos sido Tocados por esta situación Cuando es A nosotros A que nos toca vivir Algo tan sensible Que podemos hacer Bienvenida Socorro Gracias por Por acompañarnos Desde Desde El Otro lado Del charco Desde España Y tomarte el tiempo De estar acá Con Con Compartiendo Con nosotros Hola José Luis Hola Lenín Gracias por la invitación Encantada de estar Con ustedes Y poder hablar De algo que para mí Es sumamente importante Creo que Es parte De lo que De mi misión De vida En este momento Como tú bien dijiste Pertenezco Un voluntariado Que trabaja En la lucha Contra el cáncer Y bueno Para mí es un placer De nuevo De estar con ustedes Y poder compartir Con ustedes Este Este programa Y poder hablar De esta experiencia Pues Entonces Importante Socorro Te invitamos Como te decíamos Hace un momento Sobre todo Por el tema Que tú viviste Esta Esta enfermedad Tú sufriste De esta enfermedad Y eres una persona Que ha logrado Superarla Y además Hoy en día Utilizaste Que A mí eso me parece Maravilloso Utilizas Estás utilizando La vivencia No para ocultarla Sino más bien Para ayudar A otras personas Desde Desde como Como el quirón Pues tú sabes Que se sufre Y puedes ser Muy empática Con la gente A la que le llegas Entonces Que Yo te preguntaría Es ¿Cómo fue Primero tu proceso? ¿Cómo fue Ese proceso De Desde el diagnóstico Después enfrentarse A la enfermedad Y después ¿Qué hiciste? Sí Bueno Realmente El tema De la noticia De que uno Tiene cáncer Creo que Para todos Es algo Terrible Impactante De entrada ¿No? Este Nadie se espera Que le va a tocar A uno En algún momento Una cosa Como esa Entonces Siempre hay Pues el proceso De 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 negación De ¿Cómo me está Pasando esto a mí? Este Porque yo O sea Toda esa serie De cosas Que uno suele Este Manejar De entrada Cuando uno Le dan la noticia O cuando uno Sabe que tiene cáncer Ahora ¿Qué es lo interesante De esto? Es Utilizando ya Un 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 Concepto De De PNL Que es Reencuadrar Esta experiencia Y empezar a ver El cáncer Como una oportunidad Darle otro Significado A lo que a uno Le está pasando Porque a pesar De que es una Experiencia Adversa Si se quiere Es la oportunidad Que tenemos De Aprender Cosas De cambiar Nuestra vida De una forma Distinta Yo Particularmente Para mí Ha sido algo Sumamente positivo Yo Mis hijas Inclusive suelen Decir que hay Una mamá Antes Y una mamá Después De ¿Por qué? Porque yo empecé A valorar cosas Que no había valorado Hasta ese momento Entonces Creo que Comencé A desarrollar Fortalezas Que Las tenía Pero no Las había desarrollado Como quien dice Fue un Un despertar Que te cae la locha Y que te empiezas A dar cuenta De que la vida Tiene Otra cosa Distinta A la que tú Venías Viviendo Entonces Ahí está El tema De De lo que Es la resiliencia De lo que Es Aceptar En primer lugar Lo que Te está Pasando Porque Vamos a estar Claros De que No es Es una Experiencia Adversa ¿No? Sin embargo El aceptarla Y entender Que eso Puede ser Algo De lo que Tú puedes Salir Fortalecido Es muy Importante Entonces Esa parte Del proceso Es fundamental Tuve cerca Personas Que me ayudaron A ese Despertar Yo recuerdo Que Una persona Muy allegada Que Muchísimo Más joven Que yo Me llamó Por teléfono En un momento En el que yo Estaba en ese Tema De no Pero ¿Cómo es Posible? No puede ser Que me esté Pasando esto Y me dijo Mira Esto Ya lo tienes La diferencia Va a estar En cuál es La actitud Que tú tengas Para seguir El camino Exacto ¿Qué es lo que Tú vas a hacer Con eso? Si vas a hacer Un drama O si vas a hacer De esto Una experiencia Con la que vas a aprender Y con la que vas a ayudar No importa Cual sea el desenlace Lo importante Es cómo lo vivas Ahora fíjate Socorro De una u otra forma Cuando Cuando Se nos da una noticia Como esa Queramos o no Nos convertimos Como en el En el centro Por lo menos De nuestro núcleo Cuando Nos enteramos Que 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 De una u otra forma Una persona padece Esta enfermedad Y como digo Sin querer o no Te conviertes en el núcleo Hay alguien en la empresa Que padece cáncer Oye Hay alguien en la familia Que tiene la enfermedad ¿Qué pasó A tu alrededor? ¿Cómo te sentiste Tú en el momento En el cual pasaste a ser Sin quererlo El centro de atención Por una circunstancia Que estabas viviendo? Mira Si Algo me favoreció A mí Fue Ese entorno ¿No? Yo Creo que soy una persona Bendecida Por todos lados ¿Sabes? O sea No solamente Porque me tocó Vivirlo En el momento Que me tocó Vivirlo Por los recursos Que tenía Por la familia Que tenía Este Particularmente Mi entorno laboral Y mi entorno familiar O sea Mi esposo En ningún momento Me sobreprotegió Me invadió Este Me O sea Para nada Él respetuó Él Fue muy respetuoso Con ese proceso Este Eran Las decisiones Que yo tomara Me acompañó En todo momento En ese momento Mis hijas Estaban más pequeñas De hecho La pequeña Casi que ni se acuerda Del asunto Porque no se hizo Ningún drama En la casa Con relación a eso Y Este La grande Pues creo que Si hubo un tema Allí Cuando se me cayó El cabello Y Este Fue creo que La parte que más La impactó Creo que era Por lo Lo visible Que era De que estaba Ocurriendo algo Que no era Lo normal Y en el trabajo Pues mi equipo De trabajo Fue una cosa Impresionante Siempre He trabajado Con psicólogos Creo que De alguna manera Eso también Me ha ayudado Mis compañeros De trabajo Eran psicólogos También Y fueron también Muy respetuosos Y me acompañaron En todo momento Sin invadirme Sin decirme Que era lo que Tenía que hacer Este Siendo muy empáticos Con el proceso Que yo estaba Viviendo Entonces Eso me ayudó Muchísimo En todo lo que Yo tuve que vivir Bueno Como a mí me funcionó Yo Cuando estoy trabajando Con esto Pues hago más o menos Igualito El tema En un momento Que hablamos hace rato Antes de comenzar El programa Que hablábamos Del sentido Del humor Y realmente No tienes idea De lo vital Y lo necesario Que es En este tipo De cosas Manejar El sentido Del humor Exacto Fíjate Ya que lo comentas Y esto De no Sobredramatizar El asunto Es importante Yo recuerdo Una amiga Que Le pasó lo mismo Experimentó La misma situación De un cáncer De mama Y cuando a ella Le empezaron A hacer la quimio Ella se tomó La cosa Como una colección Y entonces Tiene una colección De pelucas Cortas Largas Rubias Rojas Entonces ella me decía Tengo la oportunidad De ser la mujer Que me dé la gana De ser todos los días Con una peluca Y ella decía Que interesante Como ella Lo reencuadró Por ahí Por el tema De la apariencia Porque además Era una chica Que cuando Cuando experimentó esto Era muy joven Tenía una cabellera Muy bonita Y se le cayó El cabello Entonces Fue primero Un impacto Para su entorno Y ella decía No, pero no importa Porque ahora Tengo pelos De todos los tipos Y de todos los colores Y de todas las formas Y eso Darle un sentido Del humor Al asunto Para no Entrar en el drama O sea No ponerle más drama A algo que ya es dramático Claro, claro Y bueno De hecho Como comentábamos Yo sabes Que pertenezco Al voluntariado Ese nos ayuda Y cuando Hay un Un aporte Que hace Se nos ayuda Como un servicio Que hace A las personas Que están padeciendo La enfermedad Y es que tenemos Un banco de pelucas Y este Por un Las personas Que están padeciendo La enfermedad Que están en el proceso Van allá Nosotras Les aconsejamos Se miden las pelucas O sea Jugamos con las Con las pacientes ¿Ves? De que eso sea Más que un motivo De drama Sea algo divertido Exactamente Y hay un programa Dentro de la fundación Que se llama Se nos estima Que tiene que ver Con esto Como maquillarte Como vestirte Como peinarte Que esa parte De la mujer Que es tan Tan importante La coquetería Pues no perderla La imagen Que Porque nos vemos Deteriorados Y nos sentimos Deteriorados Igualmente Con la parte Se nos divierte O sea Que tiene que ver El sentido Del humor Con todo esto Que nosotros vivimos ¿Por qué pasa En nuestro organismo? Porque además Es más que Un tema Este Superficial ¿Sabes? Sabemos Que es lo que pasa En nuestro cuerpo Cuando nos reímos ¿Qué pasa Con nuestro sistema Inmunológico Exactamente Cuando nos sentimos Bien Entonces Todo eso Se activa Por lo que Es muy importante Trabajar Con los pacientes Y con las personas Que están padeciendo La enfermedad Esa Todos esos procesos De Qué importante Es divertirte Qué importante Es sentirte bien Qué importante Es quererte Consentirte Este Todo eso Lo trabajamos Con las personas Que tienen el padecimiento Y de alguna manera Yo lo recibí Yo lo recibí De todas las personas Y es otra parte Que también Es importante En el proceso De cáncer Que es Esa conexión Con lo espiritual Ok Bueno fíjate De eso Vamos a hablar El retorno En nuestro próximo negro Y de momento Vamos a hacernos Una pausa musical Escuchando Una melodía De María Rivas Hablaré catalán Hablaré catalán Porque quiero decir En tu idioma Montones de cosas Hablaré catalán Y me voy a aprender Y me voy a aprender Un millón De palabras hermosas Para entonces decir Qué bonito es Montuig Y qué gran catedrales Y qué gran catedrales Gaudí Y poder salpicar De salvan Y de mar Un piropo En las ramblas De aquí Hablaré catalán Por todo eso Y por más Además Porque siento En mi boca Cómo es dulce decir Lo que puedo sentir De manera Que dentro de un mes Hablaré catalán Hablaré catalán Hablaré catalán Bien amigos Y aquí retomando Este paisaje humano Una mirada a lo que somos Con un programa muy especial Cáncer Inicio O final Y con una invitada De super lujo Amadísima por nosotros Nuestra querida Socorro Naranjo Que está aquí Contándonos su experiencia Pero quiero Antes de continuar La conversación Con Socorro Quiero recordarles Que ya tienen que salir Corriendo A sus redes sociales A buscar El enlace Para que puedan Entrar Al encuentro virtual Que tenemos Apenas este programa Termine Así que vayan Regístrense Y quédense ahí En su computadora Para que puedan Compartir con nosotros Dentro de un ratico Así que Bueno Socorro Aquí estamos Decías algo muy interesante La conexión espiritual Cuéntanos ¿Cómo es eso? ¿Cómo se pone eso? Bueno Fíjate Este Todo este proceso De alguna manera Nos Nos lleva A A Pensar Sobre nuestra vida A qué es lo que Estamos haciendo A A qué significado Tiene toda esta experiencia En nosotros Qué es lo que estamos Aprendiendo con esto Para qué estoy pasando Yo por aquí O para qué Yo estoy trabajando Con una persona Que está viviendo Un proceso de cáncer Y cuando hablamos De espiritualidad No está relacionado A la religiosidad ¿Sabes? Sino Es más bien Esa conexión Con Con el significado Que tiene la vida Con lo que hacemos Este Para trascender Para 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 dejar algo ¿No? O sea Qué es lo que hicimos Qué es lo que Qué es lo que Estamos dejando Detrás de nosotros Entonces Tiene que ver Un poco más Con eso Y Y de verdad Que A mí El Una vez que yo pasé Por el proceso De cáncer Y Y fue para mí Un cambio Tan importante En la vida Que yo dije Esto no me pasó A mí de gratis ¿Sabes? Esto tiene que tener Algún sentido Y lo más Genial Es que todavía Yo estoy descubriendo Cosas Que me están pasando Y yo digo Ah mira O sea Esto tiene que ver Con lo que yo viví O esto es la respuesta De Para qué me pasó esto Cuando nos toca Estar al lado De una persona Que Que padece Esta enfermedad Especialmente Cuando la persona Es cercana A nivel emocional Pareja Hijos Padres Etcétera ¿Qué podemos hacer? En tu opinión ¿Qué nos puedes recomendar? Mira Yo Con las personas Con las que Suelo ver Que les damos apoyo Dentro de la fundación Fundamentalmente La empatía ¿Sabes? Todo el mundo Vive esto Desde una perspectiva Distinta Y la persona Debe tener Su espacio Y su tiempo Para vivirla Y para descubrir Para qué está viviendo Esa experiencia Y qué es lo que puede Aprender de allí Qué tan conectado Estoy con esta experiencia Que estoy viviendo Qué es lo que estoy Dispuesto a aprender De aquí Muchas veces Llegan personas A la fundación Y tú dices Wow O sea Es como No sé si Cuando uno dice Este pasó por la universidad Pero la universidad No pasó por él Cosas así ¿Sabes? Hay personas Que viven Un proceso Como ese Y no tocan fondo No terminan De darse cuenta No se dan cuenta Entonces Creo que Parte de lo que yo Siento que puedo Aportar Es eso ¿Sabes? Ayudar a la persona A Oye A despertar Ante esa experiencia A conectarse Con su vida Con lo que realmente Tiene valor En su vida Y no importa Si se va O si se queda Pero que eso Le sirva Para algo Exacto O sea Fíjate que interesante Porque lo Lo que estoy escuchando Y como lo interpreto Es Ver el cáncer Como un mensaje Que te da Tu cuerpo O te da La vida Para que puedas Hacer como La revisión De como vienes Haciendo las cosas Bueno Así lo viví yo Y como Quieres Vivir Lo que te queda O sea Sea que te quedan Tres meses O sea Que puedes Luchar con eso Y enfrentarlo Y superarlo Y todo lo que te queda El resto de la vida Así es Eso me hace Traer a mi memoria Una persona Que conocí Hace mucho tiempo Que le diagnosticaron Un HIV Eso fue hace Como unos 20 años Y casualmente Ese mismo año Dos personas Conocidas Le diagnosticaron Un HIV Y uno Se entregó A morir Y se murió En tres meses O sea Aunque no tenía Ningún síntoma La depresión Fue tan grande Que generó Rápidamente Una cantidad De síntomas Su sistema Inmune No tanto Que generó Una cantidad De síntomas Y murió Y el otro Sigue vivo Todavía Y hace cinco años Me lo conseguí Y ha sacado Más carreras Sacó un doctorado Escribió un libro Y cuando yo Le pregunté Sobre la enfermedad Porque ni siquiera Habla del asunto ¿No? Y la tiene Y me dice Lenin Eso fue lo mejor Que me pudo Haber pasado En mi vida Cuando a mí Me diagnosticaron La enfermedad Fue un cambio Radical En mi manera De ver el mundo En mi manera De relacionarme Con las personas Empecé a valorarme Empecé O sea Su vida Cambió Pero lo más dramático Fue Que una persona Te diga Lo mejor Que me pudo Haber pasado Es que me Diagnosticaran La enfermedad Y tú dices Ahí es donde Tú dices Wow Definitivamente Es como tú Miras Las cosas ¿No? Sí Sí Definitivamente Pues yo Cuando Suelo dar una charla De sensibilización Para lo que Significa Lo que tiene que ver El diagnóstico Precoz Del cáncer De mama Y muchas veces Termino la charla Hablando de eso ¿Sabes? De que Yo hoy en día Doy gracias a Dios De haber tenido Una experiencia Como esta O sea Hay quien dirá Que estoy como loca Porque como voy a dar Gracias a Dios Por haber tenido cáncer Pero Gracias a eso Pues yo he tenido Una gran cantidad He podido ver Oportunidades en mi vida He aprendido Un montón de cosas Este Bueno Entre ellas Haber estudiado PNL Pues por ejemplo Y conocerlos Bueno Fíjate que Nos conocimos Justamente Tú estabas recién Este Este Saliendo De ese proceso ¿No? Sí Yo salí del proceso Trabajé En terapia Todo lo que tú quieras Y Empecé a hacer Como una lista De cosas pendientes De cosas que yo quería Hacer con mi vida Y que Por Justificaciones Que no tienen Ningún sentido No las había hecho Y bueno ¿Qué es lo que me impide Hacer esto? Tu list Tu checklist Sí Y sigo con mi checklist Porque cada vez Sigue creciendo Y sigue aumentando Y siguen apareciendo Cosas que quiero hacer Y creo que lo más importante Fue No esas cosas Sino lo que despertó En mí Esa necesidad De aprender más De buscar más cosas De ayudar a otras personas De hacer más O sea De cambiar De buscar De buscar Nuevas cosas Que me Hicieran sentir bien Así es Y sentirte bien Y sentirte viva Además Fíjate Socorro Cuando mi hermana Estaba pasando Por este proceso De acompañar a su esposo En el tema del cáncer Yo recuerdo Que tú le dijiste algo Que ella me comentó Posteriormente Y que a mí me llamó Mucho la atención Tú le dijiste El miedo no se va Siempre va a estar ahí Lo importante Es cómo enfrentas Ese miedo Así es Porque ella preguntaba Pues El cáncer De mi cuñado Fue sumamente agresivo Y él había estado bien Durante Durante un tiempo Todos los exámenes Estaban saliendo excelentes Pero ella Estaba muy Muy al pendiente De él Y muy Muy protectora Y tú le dijiste Pues eso Y me pareció Un Un recurso Interesante Yo siempre he dicho Y bueno Tú me conoces De hace mucho tiempo Que a veces Aprendemos a los golpes Pero que también Podemos aprender A las caricias Y que no todo Tiene que ser Como los fantasmas Del señor Scrooge Que tuvieron que visitar Los fantasmas Del pasado Del presente Y del futuro Para que se diera cuenta Que como se iba a morir solo Y que nadie lo quisiera Entonces empezara a cambiar Su vida Muchas veces decimos Y yo estoy Plenamente de acuerdo Con eso Esta enfermedad Me ayudó a descubrir Ahora ¿Cómo hacer Para poder también Descubrir Sin necesidad De pasar Por un proceso Tan 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 fuerte ¿Y cómo hacer Para ayudar A las personas Que están a nuestro alrededor A descubrir eso? Bueno Para eso Estamos Estamos nosotros Estás tú Estoy yo Está Lenín Y ahí Somos varios La verdad Que somos varios Que estamos trabajando En eso En ayudar A las personas A descubrir Y que No necesariamente Tengan que enfrentar Una situación Adversa ¿Sabes? Que trabajamos En un sistema Salugénico En un sistema De promocionar El bienestar Más que curar El enfermo Entonces Creo que hacia allí Tenemos que apuntar A hablar De los beneficios Que tiene El cultivar Aprender a ser Resilientes El aprender A ser optimistas El fortalecernos En diferentes Cosas en la vida Apreciar la belleza Todas estas Todas estas cosas Que nos hacen Cultivar el sentido Del humor El divertirnos El leer O sea Todas estas cosas El amar El comer sabroso El querer El amar Todas estas cosas Que activan Nuestro sistema Inmunológico Que ponen Nuestro cerebro Hacer nuevas conexiones Neuronales Y a sentirnos Y a sentirnos bien Entonces Creo que Es fundamental Esto Promocionar El bienestar Más que Poner las curitas ¿No? Porque en la medida Que promocionamos El bienestar Menos curitas Tenemos que poner Así es Así es Qué lindo Qué lindo De verdad Que muchísimas Gracias Socorro Y bueno Gracias por Por acompañarnos Hoy En este Programa Tan especial Sobre todo Dando esa Esa vivencia Estas palabras Tan bonitas Con las que Acabas de cerrar De verdad Que te queremos Mucho Dios te bendiga Y que te diga Se te siga dando Muchísimos años De ayudar a gente ¿Ok? Vale Bueno Gracias a ustedes Por esta oportunidad Y bueno Como siempre Pues es una forma De llegar a la gente Y dar Aunque sea Un poquitico ¿Sabes? O sea Ir sembrando Un poquito Esa necesidad De que Hay otra cosa Y hay otras oportunidades Así es Qué bonito Y para Y para Para cerrar Una frase De Patrick Swayze Seguramente lo recuerdan Por ese actor Que bailó En esa película Dirty Dancing También Un luchador Contra el cáncer Que dijo En una oportunidad Sigo soñando En un futuro Un futuro Con una larga Y saludable vida No vivida En la sombra Del cáncer Sino en la luz Juntos podemos Construir un mundo Donde el cáncer No signifique Qué más Vivir con miedo O sin esperanza Qué bonito Qué bonito Y bueno Recuerden Corran 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 Busquen las redes sociales Y nos encontramos En unos minuticos En ese encuentro virtual Donde van a poder compartir Compartir con nosotros Compartir sus experiencias Sus preguntas Sus inquietudes Y seguir estando En buena vibra Los invitamos Para la próxima semana El martes A las 8 de la noche Donde nos vamos A encontrar nuevamente Aquí Compartiendo Nuevos Paisajes Humanos Y mirarnos A lo que somos Dios los bendiga Gracias Por haber estado allí Porque somos De distintos credos Sexos Colores y edades Pero conformamos Una sola raza humana Despedimos Por el día de hoy Este paisaje humano Tuvimos el grato placer De acompañarles José Luis García Y Lenin Virgen Y los esperamos Con muchísimo entusiasmo La próxima semana Para dar una nueva Mirada a lo que somos ¡Gracias!